Bueno chavales, en nuestro anterior vídeo vimos las variantes deportivas e interpretativas del soft combat. Y en este vídeo de soft combas interpretativos hoy os vamos a enseñar uno de los factores que teníamos en cuenta a la hora de interpretar un combate. El daño. Aunque bueno, antes de empezar con este vídeo tenemos que comentar una cosa. El otro día estábamos viendo nuestro Instagram cuando de repente... Evidentemente es muy raro que una cuenta con 2000 seguidores de repente pasa a tener 1800 me gusta. Y tras ello lo que hicimos fue investigar esas cuentas que estaban dando me gusta y ver si esas cuentas eran reales. Un pequeño spoiler, evidentemente esas cuentas no eran reales, por algún motivo nos habían metido vos en la cuenta. Pero ojo que esto no termina aquí. La mañana siguiente nos echará cuenta de Instagram que estaba petadísima de seguidores y también la de artesanía. Evidentemente no somos tontos, después de ver esto lo que hicimos fue notificar a Instagram de lo que nos estaba pasando. Y ellos solos ya se están encargando de resolverlo. De hecho nuestra cuenta, si la veis ahora, tiene el mismo número de seguidores o un poquito menos de los que tenía antes. Pero lo raro de todo esto realmente está en que nos hemos informado acerca de estos servicios y estos servicios os cuestan mucho dinero o te ocupan bastante tiempo. En otras palabras, alguien, no sabemos quién, está dedicando su tiempo y su dinero en hacernos esto. Que a fin de cuentas es absurdo porque es algo que Instagram puede resolver si se lo notificas. Si por lo que sea la persona que ha hecho esto está viendo este vídeo, aquí caben dos opciones. La primera es que realmente no lo hayas hecho con mala intención y que simplemente quisieras aportar un poquito a nuestra cuenta con seguidores, me gusta, comentarios y demás. Y en ese caso no te preocupes porque es algo que realmente nosotros a día de hoy no necesitamos. Nosotros disfrutamos subiendo este contenido, indiferentemente de a quien le guste o no. Por lo que no te vayas a dejar ni tus billetes, ni tu tiempo en hacer esto. Si tu intención es aportar al proyecto perfectamente puedes hablar con nosotros y sin ningún problema seguro que tenemos algo. Ahora bien, si tu intención ha sido, por lo que sea, hacernos un ciberataque, si la calidad de tus planes equivale a la calidad de los planes que tenía el Team Rocket, déjanos darte un aplauso por algo que fácilmente tenía resolución hablando con Instagram. Ah, y bueno, una cosita más. Recordarte que ese dinero o tiempo que has empleado en intentar sabotearnos de alguna manera, no lo vas a recuperar nunca. Pero bueno, ya dejando de lado un poco esto, a lo que iba, hoy os vamos a explicar uno de los factores del soft combat interpretativo. En este caso, el daño. Y ojo, ojo, ojo. Aquí por daño no nos referimos de ninguna manera al dolor que sentiría tu personaje en caso de haber recibido una herida. Aunque ese vídeo también va a caer. Más bien por daño vamos a comprender qué tipo de formas tendrían de herirnos las armas que nuestras réplicas recrean en soft combat. Ojo, soft combat interpretativo. En soft combat deportivo todas las réplicas se limitan a hacer punto y ya está. Sin embargo, recordamos que aquí en función del tipo de arma que estés empleando, pues esta puede hacer un daño distinto. Hasta ahora hemos distinguido entre cuatro tipos de daños remarcables. El daño lacerante, el daño incisivo, el daño perforante y el daño contundente. Daño lacerante. Por daño lacerante entendemos aquel que se haga siempre y cuando se deslice un filo. Y Ale, ¿qué es un filo? Filo, arista aguda de un instrumento cortante. Un filo es la parte que corta de un arma. Si vemos el filo por delante se ve así y si no vemos el filo se ve así. A esta parte de aquí, que no cortaría, se le llama canto. Y evidentemente no le harías casi nada de daño a tu oponente si le estás pegando con el canto. Las heridas que causaría este tipo de daño en su mayoría se van a manifestar en forma de cortes. Pudiendo ser este desde un pequeñito arañazo hasta el peor corte de tu vida. En función de la intensidad que se interprete o de la zona en la que te hayan golpeado. No es lo mismo un corte así que un corte así. Las armas especializadas en ejercer daño lacerante serían aquellas que tuvieran un filo muy bien remarcado. Véase espadas, dagas y demases. Ahora bien, que este tipo de armas esté especializada en ejercer daño lacerante no quita que otras armas que también pudieran tener un filo corten. Lo que no harán evidentemente será el mismo corte o una herida de la misma intensidad que una espada o una daga. Daño incisivo. Este tipo de daño también produce cortes, pero se diferencia del daño lacerante en un aspecto muy importante. El corte que proporciona este tipo de daño viene dado de un golpe y no del deslizamiento de ningún filo. De hecho, en este tipo de daño el filo que tuviera un arma perdería un poquito el protagonismo. Ahora lo ganaría el golpeo que ésta podría proporcionar. Las heridas que haría el daño incisivo probablemente se manifestarían en forma de heridas muy abiertas o amputaciones. Cosa que evidentemente dejaría KO a tu personaje durante una batalla. Aquí la intensidad del golpe es un poco más homogénea, aunque también se podría diferenciar entre un golpe cargado o un golpe desde la guardia. Las armas especializadas en ejercer daño incisivo evidentemente van a ser las hachas. Aunque aquí ocurriría lo mismo que con el daño lacerante. Aunque las hachas estén especializadas en ejercer daño incisivo, no quita que otras armas que también tengan filo puedan ejercerlo, pero no lo ejercerán evidentemente con la misma intensidad que con un hacha. Daño perforante. Aquí ya logramos ver diferencias considerables con el daño lacerante incisivo, ya que este daño produce heridas profundas pero sin ningún tipo de corte. En el daño perforante, en vez de emplearse el filo de un arma, pasamos a emplear su punta. Y en vez de golpear o cortar, esta vez nos dedicaremos a estocar. Aunque eso no quita que toda réplica que simule tener una punta pueda ejercer este tipo de daño. Y en función de hasta donde consigas clavar esa punta, la estocada se puede dividir en dos. La estocada tocante, la cual se lanza desde la guardia y no conseguiría atravesar a tu oponente. Y la estocada pasante, la cual habría sido cargada previamente y sí conseguiría atravesar a tu oponente. La estocada tocante ejercería un daño significativo sobre tu oponente y la estocada pasante directamente lo incapacitaría. También pueden ejercer daño perforante las armas de proyectil, como pueden ser el caso de los arcos, ballestas y pistolas. Aunque la gravedad de las heridas que estas armas producirían variaría en función del tipo de proyectil, de la potencia del arma o de la zona de impacto. La distancia desde la que se dispara también es un factor bastante importante. Daño contundente. El daño contundente no va a buscar hacerte una herida abierta. Nao nao, amigao. El daño contundente va a llegar como ese señor de 2 metros y 100 kilos que te estampe contra el suelo sin ninguna dificultad. Este tipo de daño no se valdría de ningún filo ni ninguna punta con la que herirte, sino de una fuerza de impacto muchísimo mayor a la que tendríamos con el resto de armas. Esta fuerza de impacto se conseguiría añadiendo un mayor peso a aquellas armas que infligen daño contundente y reduciendo significativamente su zona de golpeo, por lo que distinguiríamos este daño en martillos, mazas y otras armas que no pudieran tener ninguna clase de filo. En su máximo esplendor, este tipo de daño orientado a fracturar los huesos de nuestro oponente ignoraría la armadura que otros personajes llevaran, ya que probablemente sea el más destructivo que veamos en este vídeo. Aún así, hay varios factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de ejercer daño contundente, como el peso del arma, el material del que estuviera hecha o la superficie de golpeo que ésta nos pudiera proporcionar. En cuanto menor sea la superficie de golpeo y mayor sea el peso del arma, el golpe irá con una mayor potencia y hará más daño, por lo que no sería lo mismo golpearte con este martillo. Si este martillo te golpeara, probablemente dado su material y superficie de golpeo, no llegarías a casa vivo. Que golpearte con esta parte del palo de lancha, la cual está habilitada para golpear porque es blandita. Si te golpeas este palo de madera, el daño que te haría sería tan leve que lo máximo que podría hacer sería paralizar un poco a tu personaje durante un combate. Aunque ojo con este tipo de daño, porque si lo combinas bien te puede dar lugar a combates muy bonitos, en los que puedas llegar a paralizar a tu oponente y en ese momento aprovechar para rematarlo. Aún así, si esto resulta un poco lioso, no os preocupéis porque en futuros vídeos explicaremos qué tipos de heridas hay y cuál sería la gravedad misma. Al igual que veremos cómo se podrá interpretar el dolor que sentiría tu personaje. De todas formas, hacednos saber en los comentarios qué otros vídeos de esos combates interpretativos queréis, porque todo esto da para rato. Y con esto terminamos con nuestro vídeo acerca de los cuatro tipos de daño, los cuales serán los básicos que os tocará interpretar cada vez que juguéis a esta modalidad. Así que con esto esperamos que os haya sido útil este vídeo. Como siempre, gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo. Bueno chavales, antes de grabar el vídeo vamos a ponerle la armadura al señor Daniel que la está cogiendo ahí y esto es lo que vosotros no veis. Al final en cada vídeo somos nosotros los que nos tenemos que poner todas estas cosas. vestidos. Estos chimpancés no viven rodeados de exuberantes bosques tropicales, sino en parajes más áridos de bosques yermos... Hombre no, 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 que ahora se va a escuchar más fuerte. En otras palabras, alguien, no sabemos quién, se está gastando su dinero. ¡Yo! ¿Me deja grabar o qué? Se lanza desde la guardia. No lo he grabado, no lo he grabado. ¿Qué prefieres como compañero? ¿Tu amigo el tiburón que no sale del agua o el águila que come monos? ¿El águila que come monos? En Sevilla hermano, aquí ahora mismo, estás aquí ahora mismo, ¿qué quieres, el tiburón o el águila? Hombre, por cierto, el futuro apocalíptico es porque se ha inundado todo y todo está lleno de agua, prefiero un tiburón caro. ¡Gracias! ¡Gracias!